Muy buenas tardes, antes que nada permítanme agradecer la invitación que me realizó el Dr. Sergio Martínez González para participar el día de hoy en este Congreso Internacional Abanico Veterinario, Agroforestal, Pesquero y Acuícola. Es para mí un gusto trabajar el día de hoy con ustedes en este taller titulado Tips en la escritura, cita y redacción de artículos científicos, tesis y libros. Mi nombre, Dr. Arturo César García Casillas. El objetivo general del presente taller es proporcionar una herramienta teórico práctica para utilizar un gestor de referencias electrónicas para acceder a revistas Journal Citation Reports, JCR, crear bibliotecas virtuales y utilizar citas electrónicas con diferentes estilos editoriales, por ejemplo APA o Vancouver, en sus diferentes documentos de divulgación científica, como artículos, tesis y libros. De manera práctica, este taller busca cambiar el escenario en el que se encuentra nuestro investigador en la esquina superior izquierda, rodeado de diferentes hojas de artículos impresos, subrayados en papel. Y queremos que él obtenga una biblioteca virtual electrónica, ordenada alfabéticamente con diferentes estantes que tengan información clara y puntual de acceso rápido para su investigación científica. Entonces, número uno, lo primero que tienen que hacer es crear una librería electrónica, una biblioteca digital para que tengan un orden lógico en todas sus referencias. ¿Cómo hacerlo? Me voy a File, New y siempre me va a aparecer un menú emergente en el centro de la pantalla que va a decir qué quieres de crear nuevo, una nueva librería, qué nombre le quieres poner y luego especificar en qué ruta la quieren guardar, en su escritorio, en sus documentos de la licenciatura, donde ustedes gusten. Y esta es la que acaba de crear nueva. Y ahora, si nos damos cuenta en el escritorio, se creó una carpeta que dice Mi Headnot Library, o sea, mi nueva librería punto data, y un archivo que es el acceso directo que dice el mismo nombre. Esta es la puerta de acceso a nuestra librería y este es el edificio donde vamos a guardar toda la información que recapitulemos. Por lo tanto, si yo quiero en un futuro cambiar de máquina y no perder mi librería, estos dos son los que voy a guardar en una USB y pasarlos de una computadora a otro. Siempre asegurarse de mover los dos. Ahora, del lado izquierdo van a tener ustedes un folder, un mundo, un folder y un mundo, esos dos íconos traslapados. En este caso, el folder es una búsqueda dentro de su propia computadora. Mucho cuidado porque si está seleccionado solo el folder y ustedes le dan buscar referencias, no les va a encontrar nada, sobre todo si la librería es nueva como esta. Pueden tener seleccionado el mundo nada más y si se dan cuenta, les abrió los buscadores científicos en línea, pero lo que yo siempre les recomiendo es tener los dos traslapados para que así se haga una búsqueda en su computadora, en esta parte de aquí, la superior del panel izquierdo y una búsqueda en línea, la parte inferior del panel izquierdo. Ya que tengo una librería nueva, voy a la parte de en línea y siempre utilizar PutMed. Va a parpadear su pantalla y en ese momento nuestro programa Death Note ya se conectó a la base de datos de PutMed. Ahora voy a trabajar en el panel central y voy a agregar palabras clave, por ejemplo, Daily. Tener la conciencia de que toda la información científica que yo voy a buscar actual en el mundo, toda siempre va a estar en inglés. Entonces hay que hacer el esfuerzo por tener las palabras clave en inglés y verificar que su ortografía sea correcta. Mucho cuidado porque por default sale autor, entonces hay que cambiarle aquí, darle en los triangulitos para que les abra este menú emergente y en la parte superior siempre va a estar el campo que dice Alt Files, para que así busquen todas estas alternativas, cualquier artículo en el mundo que tenga Daily. Si le doy ahora a search o buscar, me va a localizar muchísimos, ¿verdad? 80,749. Mucho cuidado, no le den ok si la cantidad es tan grande porque el programa va a intentar bajarlos y quizás lo logra, pero se va a llevar muchísimas horas en bajar todos esos y mientras se va a trabar. Entonces no hacerlo así, sino agregar nuevas palabras clave. Quiero que sean todos los artículos específicamente del 2021 para irme a toda la vanguardia. Verifico del lado izquierdo que mi campo de búsqueda sea el correcto a la palabra clave que estoy agregando. Le doy otra vez buscar y ahí me dice que hay 1,413 este año, hay mucho menos ya. Cuando agrego una palabra clave extra, metabolic profile, que es perfil metabólico. Yo le doy ahora a buscar y me dice que hay un artículo en este año, en los últimos meses que se ha publicado para vacas lecheras y en el título específicamente incluyen perfil metabólico. Si yo le cambio el campo de título y le pongo ahí otra vez todos los campos, ya no es necesario que esa frase salga específicamente en el título de mi artículo. Si le doy buscar se va a incrementar ahora a 18. Le doy ok y en ese momento me va a descargar las 18 referencias. Seleccionamos una, la que queramos y en el panel tercero se empieza a desglosar la información, autores, año, título, revista, volumen, número, páginas, etc. Y nos aparece aquí en la parte inferior cómo se vería nuestra cita electrónica directamente en un documento de texto como Word. Si por ejemplo yo les digo que tienen que hacer un artículo científico sobre una mesa, lo que no queremos es que como usuarios su visión en búsqueda científica sea tan puntual como colocar aquí como palabra clave, mesa. Tienen que ir abriendo su abanico de posibilidades en palabras clave. Por ejemplo, en algo biológico, si el trabajo es de traducción proteica, pues no le pongan nada más traducción proteica, que su perspectiva sea más amplia. Aminoácidos, grupo amino, grupo carboxilo, enlaces peptídicos, ribosomas, codones, anticodones, polimerasas. O sea, tienen que ir identificando muchas de las palabras clave que conforman el tema general que se les está dando a buscar. Al inicio, cuando no se tiene mucha experiencia en esto, ¿de dónde puedo obtener nuevas alternativas para palabras clave y poder hacer que mi búsqueda se incremente más? Aquí mismo está un artículo que va a dar posibilidades de nuevas palabras claves que quizás tú no has considerado y ya con una ortografía correcta en inglés. Busco uno, me paso al panel número 3. Aquí está toda la sección, me deslizo hasta la parte que dice palabras clave o keywords y aquí me da otros. Me paso a otro y ahí hay todavía más palabras clave. Una vez que ya tenemos este artículo seleccionado y ya decimos, bueno, ok, voy a ver si de estos 18, algunos que están ya identificados por estos puntos clave me sirven para mi trabajo. Y empiezo a revisar la información que viene aquí, ¿verdad? En el panel tercero, en la sección de abstract. Si no me sirve, pongo mi puntero sobre esa red de mi referencia, lateral derecho y le doy cortar. Y en automático me lo va a mandar a la papelería. Ya la traducción me llamó la atención y veo que sí hay secciones que sí me pueden servir. Y ahora me puedo ir directamente a esta parte de acá, URL. Si le doy clic aquí, me va a abrir la página directa ahí, donde está toda la información del artículo en cuestión. Ya lo identifique el artículo que acabo de bajar. Lo que tengo que hacer ahora es dejarlo caer literalmente o sobreponerlo en la referencia que estamos buscando. Lo único que hago es colocar mi puntero sobre él, arrastrarlo sin soltar o sin dejar de presionar. Y lo dejo caer justo arriba de esa referencia. Ya lo soltó y ahora me paso a cualquiera de las otras, digamos a la que está en la parte inferior, y me va a preguntar si quiero guardar cambios. Y le ponen que sí. Si se dan cuenta, en este panel central, ahora a esa referencia en específico, le aparece un clip. Eso quiere decir que ya tiene un documento adjunto. Todas las demás no tienen el clip. Y el artículo ya lo puedo ver aquí, anexo ahora en el panel final. Si lo quiero leer, pero digo es que aquí está muy pequeñito, no alcanzo a ver nada. Siempre van a tener una opción de lectura directo en PDF. Es un cuadro que tiene una flecha que dice Open PDF. Le dan clic ahí y les va a abrir directamente en Etnode una aplicación unida a PDF para poderlo leer más grande. Empiezan a identificar, a seguir leyendo su artículo y dicen, ah, es que este párrafo de aquí tiene una idea que me llama la atención. Entonces la tomo por completo y en lugar de imprimir el artículo, lo que puedo hacer es subrayarlo aquí con un marcador amarillo. Y ya hice una notita ahí. Esta parte me interesó. Y ahora voy a traducir ese párrafo que me llamó la atención o el que creo que sí me va a servir para mi trabajo. Y ahora, para que no se me olvide, voy a agregarle una nota a esta sección. Y en un futuro, más adelante, voy a ir revisando todas las notas de los artículos que yo usé y de ahí empezando a tomar mi redacción. Ya le doy aquí cerrar a este menú. Me va a preguntar que si quiero guardar cambios en el PDF. Le digo que sí. Y esa notita que yo hice en ese artículo, ahí va a quedar para siempre. Si deslizo aquí, ahí se va a ver. Ok, después, ¿qué voy a hacer con esa notita? Nosotros, como investigadores científicos, tenemos siempre que estar citando referencias electrónicas, información y demás. Pero no vamos a copiar y pegar tal cual el texto de ese artículo. Lo que vamos a citar no es el texto. Es la idea general que tiene ese texto. La idea principal. Y la vamos a ajustar con nuestras propias palabras a un estilo de redacción diferente. Utilizando sinónimos, utilizando conectores distintos, cambiando de posición ciertas frases, complementando con otras propias. Tienen que empezar a trabajar como un moderador de una mesa redonda. La mesa redonda es nuestro párrafo en cuestión. Los muñequitos son los diferentes artículos científicos o referencias electrónicas o capítulos de libro que yo quiero utilizar para este párrafo. Entonces recuerden, ideas claras y concretas, con sujeto, verbo y predicado. Prácticamente una oración correcta en español mide aproximadamente un renglón y medio. Si nos damos cuenta aquí, cada muñequito hizo su participación en este párrafo que está aquí abajo y prácticamente es un renglón y medio para los rojos, un renglón y medio para los verdes, un renglón y medio para el azul, un renglón y medio para el negro y un renglón y medio prácticamente para el gris. Entonces ahora, ¿cómo se redacta este párrafo? Siempre de lo general a lo particular. Yo como moderador le doy la palabra a mi primer artículo que identifiqué y de ahí tomo esta idea clara y concreta. Dentro de los alimentos disponibles para bovinos, son pocos los vegetales con cantidades elevadas de disacáridos como la sacarosa, por ejemplo, la caña de azúcar. Tienen que afirmar algo puntual que nos sirva para engarzar la siguiente oración. Le doy ahora la palabra a los artículos de color verde al siguiente autor y todavía son menos los que contienen monosacáridos como la glucosa, por ejemplo, pulpa de renomolacha. Se sigue la misma estructura. El primer grupo dio un ejemplo de lo que estaba hablando. El segundo grupo dice otro ejemplo de lo que está hablando. Se termina su renglón y medio, lo detengo, al final va su cita. Mucho cuidado, el punto va al final de la cita, no antes, porque ésta sigue formando parte de la oración. Siguiente grupo de investigación. Participa ahora otro artículo. Por lo tanto, los carbohidratos más abundantes en las reacciones para bovinos son polisacáridos como celulosa, micelulosa y almidón. Termina su participación más o menos la misma distancia en longitud para su oración y su cita otra vez. Siguiente. Estos sustratos energéticos son fermentados por bacterias, ejemplos en el rumen y la última participación y transformados en tres ácidos grasos volátiles. Acético, propiónico y butírico. Si vemos el párrafo empieza de lo general con alimentos disponibles para bovinos. Luego los nutrientes que tienen esos alimentos. Luego cómo son fermentados esos nutrientes por las bacterias del rumen. Y por último, cómo esas bacterias producen ácidos grasos volátiles. Hay que ir llevando al lector poco a poco hasta la información puntual que queremos presentar. Entonces, en este caso, este párrafo tiene aproximadamente 4, 6, 8, 10, 11 líneas. Y en esas líneas tiene 1, 2, 3, 4, 5 citas. Entonces nosotros comenzamos la redacción como nos la pide el profesor o la rúbrica en cuestión o nuestro ensayo o lo que sea que estemos escribiendo y que siempre va a requerir citas. Empezamos a escribir las oraciones y buscamos aquí el artículo del que estamos tomando esa información. Supongamos que es este el que tengo seleccionado. Y ahora me voy a esta parte y me voy a Ednot y luego hasta el inicio donde dice insertar cita seleccionada, que es la opción número 2 en el menú emergente. Y la va a colocar aquí enfrente de nuestra cita. Y la bibliografía se va a ir actualizando en la parte inferior de nuestro documento. Aquí aparece la siguiente indicación. Siempre tener seleccionado aquí donde dice estilo para ustedes, en el caso de estudiantes, APA. Si quieren hacer una cita múltiple, otra vez. Una idea clara y concreta después de este párrafo que más o menos tenga la misma longitud de la anterior oración y vamos a agregar otra cita. Ahora esa información la tomé de estas tres, bueno, de estas cuatro referencias. Regresamos al procesador de texto, a Word y le pongo otra vez insertar cita seleccionada. Y la cita múltiple ya va a estar ordenada por cronología. Supongamos ahora que tienen este libro de patologías y le voy a poner nueva referencia y me va a aparecer todo en blanco. Ahora voy a abrir mi pdf donde está todo el libro. Y voy a hacer lo siguiente. ¿Cómo se llama el libro? Bobine Pathology and Text and Color Atlas. Entonces lo selecciono todo porque no lo quiero así, lo quiero con mayúsculas y minúsculas. Entonces abro este menú pequeñito y busco aquí sección de libro. Aquí está Book Section. Le selecciono para que el programa sepa que es un capítulo de libro. Y ahora agrego ahí lo que traigo en el portapapeles. Luego, ¿cuándo se publicó este libro? Me voy a la parte de copy link y busco la información. Y aquí me dice que es del 2017. Le pongo acá entonces año 2017. Autores. ¿Quiénes escribieron o quiénes son los compiladores de este libro? Aquí está. Le doy pegar, le doy enter y me voy por el siguiente nombre. Apellidos paternos y los nombres iniciales. El año. El título. Aquí es el título de mi capítulo que me gustó. Patologías del sistema nervioso. Lo copio y lo pongo donde dice título del capítulo. Luego dice lugar donde se publicó. Me regreso otra vez a la parte de los datos del libro. En esta ciudad de Italia. Le doy copiar y lo agrego aquí. ¿Cuál es la editorial que lo publicó? Cavi. ¿Qué páginas es mi capítulo? 31-57. ¿Qué capítulo es? Es el número 2. Edición primera ilustrada. Ahora le doy aquí cerrar y me va a decir que si quiero guardar los cambios. Le digo que sí. Ya me cargó la nueva referencia. Si nos vamos a esta parte inferior, aquí está. Ahora, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Voy a buscar el libro y lo voy a arrastrar y a dejarlo caer sobre la referencia que acabo de capturar. Lo voy a traslapar ahí para que lo adjunte. Entonces, después de que ustedes ya tengan su oración, le voy a agregar insertar cita seleccionada y voy a ir a verificar abajo en mi texto si está correcta. Por lo tanto, utilizar este tipo de herramientas científicas, los gestores de bibliografía en formato electrónico, nos permite a los investigadores y estudiantes de licenciatura y posgrado poder utilizar, número 1, motores de búsqueda científica muy robustos. Acceder a PubMed y a revistas del JCR con información de vanguardia. Número 2, estructurar en nuestra computadora personal una biblioteca electrónica con su orden lógico, alfabético y cronológico para poder acceder de manera inmediata a cada una de las referencias electrónicas, artículos o libros que incluya nuestro acervo. Y número 3, realizar una cita en formato electrónico. Por ejemplo, en este caso, es un artículo, una revisión teórica que se realizó para poder ser sometida a una posible evaluación y publicación en una revista, por ejemplo, archivos de zootecnia. Supongamos que por azares del destino, por X o Y situación, la revista rechazó el documento, pero nosotros como investigadores queremos que la información contenida en el texto salga a la luz. Por lo tanto, tenemos que elegir una nueva revista científica para someter la publicación, por ejemplo, un Nature. Verificar la estructura y la rúbrica en las guías para autores que maneja la revista y empezar a hacer los cambios de manera individual. Esta situación nos llevaría semanas en volver a ajustar el estilo editorial. Sin embargo, en el Ednot o en los gestores de referencias electrónicas, lo único que tenemos que hacer es localizar en la parte superior izquierda en el estilo la nueva revista a la que queremos someterlo, darle clic y en cuestión de segundos el programa va a ser un barrido, una lectura desde el título hasta la bibliografía, identificando todas y cada una de las citas electrónicas que se encuentran sombreadas en nuestro documento y las va a ajustar al nuevo estilo editorial. Trabajo que nos llevaría ahora minutos y tenemos la posibilidad de mandar nuevamente ese mismo día el artículo a una nueva revista científica. Hasta aquí mi participación en este taller. No me quiero retirar sin antes volver a agradecer la cordial invitación que recibí del Dr. Sergio Martínez González, director y editor de la revista Abanico Veterinario. Hasta pronto. Muchas gracias a todos.